La mariposa de alas de vidrio recibe su nombre de sus fascinantes alas transparentes y son muy difíciles de detectar en la naturaleza. Sus alas transparentes son el resultado de la falta de pigmentación que tiene la mayoría de las otras mariposas y polillas. Las pupas de la mariposa con alas de cristal están disfrazadas con una capa plateada brillante y su apariencia es como una gota de agua sobre una flor. Esta ilusión es tan convincente que los depredadores pasarán junto a ellas sin notarlas, en lo más mínimo. La mariposa de alas de vidrio puede parecer tentadora, pero en realidad es súper venenosa.